Gracias por permitirnos difundir el festival. Bueno, estamos muy contentos de poder realizarlo. Este es el primero. Esperamos que el primero de muchos. Y la verdad, muy contentos, muy contentos por lo que va a pasar mañana, viernes y pasado, sábado. En Bragado, ustedes son Oriundo de Bragado, primo entre ustedes, me decías. ¿Cómo nace en esto de organizar esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que desde hace mucho tiempo que tenemos la idea de hacer un festival de cine. Y la verdad que hace un tiempo pudimos llegar a un buen puerto porque la verdad que necesitábamos ayuda de la municipalidad, de empresas privadas, de un montón de cosas que se tenían que conjugar para poder hacer este primer festival como queríamos. Este primer festival de cine de Bragado va a ser de una calidad muy alta. Es acorde al teatro que tenemos, uno de los más importantes de la provincia. Y la verdad que necesitábamos que todo sea de ese nivel. Claro, todo acorde. Todo acorde. ¿Qué tipo de cine las dos jornadas se va a difundir? ¿Para qué tipo de público? ¿Y si van a hacer todo películas, corto metraje? Bueno, nosotros pensamos para más que nada viernes a la mañana y viernes en la primera tarde. Tenemos una programación para chicos de las escuelas que se van a ir acercando. Nosotros hicimos una convocatoria para que vengan, para que conozcan el teatro, para que conozcan las películas. Y es una proyección más que nada infantil-adolescente. Y después a partir del viernes a la tarde ya es apta para todo público. Puede venir el que quiera y vamos a tener una inauguración el viernes 7 y media. Así que el que se quiera acercar vamos a estar acá charlando un poco de cine, de las películas, juntándonos para hablar de cine. ¿El viernes en la mañana? La inauguración es el viernes 7 y media de la tarde. Ah, 19.30. Perfecto, perfecto. Bueno, han hecho primero convocatoria seguramente. Y por lo que me decían fuera de micrófono, selección. Porque había cuenta que tuvieron muy buena recepción, ¿no? Sí, la verdad que se inscribieron más de 150 cortometrajes, películas, videoclips, videominutos. Hay una convocatoria muy grande y la verdad que tuvimos que hacer una selección. No la esperábamos, pero la verdad que tuvimos que hacer una selección. Y los años posteriores estamos pensando en tener un jurado, una competencia oficial y que ya cobre más carácter el festival y tenga más días de duración también. Queremos incorporar también la laguna. Creemos que la laguna es muy importante en Bragado. Y la verdad que hacer proyecciones al aire libre en la laguna sería muy importante también para el festival. ¿Cómo nacen ustedes esta vinculación con el cine? Bueno, yo fui a estudiar cine a La Plata. Bueno, él es oriundo de Bragado, pero nació en Capital, pero nada, raíces bragadenses. Y estudio cine en Buenos Aires. ¿Los dos han estudiado esto? Sí, los dos estudiamos esto. Bueno, hicimos diferentes producciones. Y bueno, en esta oportunidad queríamos hacer un festival de cine en Bragado. Como él decía, por el teatro, por las características que tiene, por ser un espacio inca. Y porque creemos también que en Bragado hay gente que está interesada en el cine, en lo audiovisual. Y hay chicos que se están preparando o que se van a preparar. Y entonces queríamos darle un marco donde pudieran proyectar sus producciones. Y nos parecía que era necesario. Qué bueno esto de que piensen en el futuro. De que quede instalada la fecha dentro de las actividades culturales de la ciudad en el año. Sí, sí, esa es la idea. Que sea algo que ocurra todos los años. Que ya la gente sepa que acá se hace un festival. Como se hace en muchas partes de la provincia de Buenos Aires. Que ya tienen un festival instalado. Y que lo hacen todos los años. Y bueno, queremos seguir creciendo. Que sean más días, más producciones, más actividades. Esa es la idea. Está bien. Bueno, cuando iniciaron esta convocatoria seguramente descubrieron que, ya lo sabían. Que hay mucho talento en la Argentina, ¿no? Y bueno. Sí, sí, totalmente. Y la verdad que siempre falta la pata de la proyección, digamos. Siempre uno, generalmente, puede hacer un corte, una película, algo. Pero queda como trunco el tema de proyectarlo y verlo en un cine. Generalmente o se ve en una plataforma o se lo mostrás por YouTube, por Vimeo. Por una plataforma a tus allegados. Pero la verdad que proyectar en un cine para gente es como la finalidad última que tiene un cortometraje. Una película cuando uno estudia esta carrera. Bueno, ¿qué le recomiendan a la gente que los está viendo y escuchando más allá de la proyección para los chicos del colegio? Digo, a la gente que ama el cine, ¿no? ¿En qué momento pueden venir? La verdad que tenemos los dos días muy llenos de actividades. Hay talleres, hay charlas, hay películas. La verdad que se pueden acercar en cualquier momento. Lo que les recomiendo es que se involucren. O sea, que vengan al festival, que vengan al Constantino y que los ploten los dos días para que esto siga creciendo todos los años. Bueno, no voy a recomendar algo puntual, pero la verdad es que vengan y participen. Porque estar en un festival de cine también es transitarlo varias horas. No es venir a ver una película puntual o hacer algo puntual. Es estar los dos días en el festival. Es venir cada tanto, pasar dos, tres horas, irte a tomar un café, volver a ver una película, charlar con gente, charlar con directores que van a venir. Es como involucrarte en el mundo cinematográfico. Perfecto. O sea, va a haber toda una trastienda vinculada, relacionada, para que se sientan habitués los amantes del cine. Claro. Sí, sí, sí. La idea es que haya actividades que arroden el cine o la proyección. Donde se hable de cine. Donde se hable de cine. Tenemos una fiesta también en el Parador, en la Cerveza Laguna, que es auspiciante también de acá del festival, que va a ser posterior al primer día, al viernes a la noche, donde podemos también seguirla ahí y poder charlar de cine y estar involucrados. Y la verdad que es eso, involucrarse y participar. Así que el viernes 17, a partir de las 19 de la mañana. Sí, vamos a estar proyectando películas a partir de las 9 de la mañana, pero la inauguración oficial va a ser a partir de las 19.30 del viernes. Y bueno, es casi incontinuado esto. Vamos a arrancar a las 9, vamos a terminar casi a las 12 de la noche. Bueno, como él decía, películas, charlas, talleres y demás. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Hay un formulario que si quieren se pueden anotar para nosotros saber más o menos cuánta gente va a venir. Pero sí, van a poder llegar hasta acá y entrar al cine sin problemas.